Muy buenas tardes chicos, soy Traxum, se dio niños en el primer diario de desarrollo ya de información hecha y derecha del DLC de Sphere of Influence que sale en mayo, sale a principios de mayo si no me equivoco. Y hoy nos cubren los bloques de poder, básicamente chicos, estos son las federaciones del Estelaris, que muchos de vosotros os sonarán, obviamente, estilo victoriano, todo lo que queréis, pero bueno, la idea de fondo es un poco esa, para los que no nos conozcáis no os preocupéis mucho, que lo vamos a explicar, ¿vale? Pero es por así decirlo, imaginaos que también los que juguéis al Hobby 4, pues un poco como los distintos bloques que hay, el Comitern, los Axis, los Aliados, etc. Pues el eje, perdón, los Axis, vaya anglicismo me acabo de marcar, perdonad, pero bueno, va a haber varios a lo largo del diario desarrollo de hoy, así que es lo que hay, ¿no? En fin, esas alianzas no internacionales, en algunos casos por motivos de comercio, otros por motivos de defensa, otros por motivos ideológicos, otros por motivos puramente imperialistas, pues que vamos a poder realizar en Victoria 3, y que vamos a poder disfrutar gracias al siguiente DLC, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, un bloque de poder, en general va a haber dos bloques de poder al principio de la partida ya establecidos, unos son el Imperio Británico, y otro la Zolverein, esa alianza de libre comercio, si no me equivoco, entre algunos estados de Alemania, incluyendo Prusia, bueno, capitaneada por Prusia, ¿no? Y que, por supuesto, vamos a poder forjar nuestro propio bloque de poder, son muy personalizables, ahora lo veremos, tío, mira que se ven feos los fucking personajes de este juego, tío, es que es una cosa de verdad, yo no lo supero, ¿no? Pero bueno, dice que en general vamos a tener la posibilidad de crear un gran bloque una vez seamos una gran potencia, y aquí estamos viendo esos poderes que están presentes al principio de la partida, vemos este sistema de congresos también en Austria, que si no me equivoco, algunos países no van a ser parte, o sea, que yo sepa, confirmado en 1836 solo estará Zolverein y el Imperio Británico, ¿vale? Estos dos supongo que tendrán facilidad de formarse, pero no van a estar presentes en el día 1, ¿no? Bueno, en este caso, el ejemplo que van dando es que eres el estado papal, si no me equivoco, unificas Italia y te pones a formar tu propio bloque, que si no me equivoco aquí lo llaman la Liga Veneciana, ¿vale? Esto va a ir apareciendo en algunos momentos. Y en primer lugar, pues, puedes escoger los emblemas y los colores de tu bloque, ¿vale? Hay un poco... los colores lo puedes hacer aleatorio, que algunos lo vamos a celebrar, porque yo no soy mucho de perder tiempo con estas cosas, pero bueno, un poco estilo los escudos reales, los escudos de armas del Crusader Kings 3, que también son muy personalizables. Y también va a haber una estatua, una estatua que podremos construir como una maravilla, por así decirlo, en nuestro bloque. Y que va a dar ciertos bonus, o sea, esto va a dar bonus al juego. Estos bonus entiendo que se podrán deshabilitar si no os apetece mucho que haya edificios dando poder dentro de tu partida, pues lo vais a poder deshabilitar. Y bueno, pues esto se podrá construir... lo podrán construir aquellos miembros de un bloque en concreto, ¿no? Aquí vemos otro monumento bastante chulo. Y también, esto me ha pillado un poco de sorpresa, también aquellos miembros de tu bloque van a tener acceso a unos nuevos vehículos, que creo que los enseñan un poco más abajo. Y los líderes van a tener también ropas especiales. Lo cual, sinceramente, queda un poco loco, porque esto parece extraído, yo qué sé, tío, de Dune, tío. Pero, desde el punto de vista ahistórico de... se podrían dar bloques de poder alternativos en la historia y que llevasen ropas distintas y tal. Porque esto, yo qué sé, es que podría ser de Code Geass o de Dune o algo así, ¿no? Pero bueno, no sé. Mola, es un poco raro, pero bueno, va a haber nuevas ropas en el juego también representando un poco esto. Y también nuevos vehículos recorriendo las carreteras y los caminos de tu país, pues representando un poco eso. Que es gente importante de un bloque internacional, ¿no? En fin, vamos ya al meollo de la cuestión, ¿qué diferencia los bloques unos de otros? Pues, en primer lugar, un pilar identitario, un pilar de identidad. Esto, básicamente, es qué tipo de federación, qué tipo de bloque queremos tener. En primer lugar, tenemos el de un imperio soberano. Esto es, básicamente, mi país, mola mucho y quiero tener muchos vasallos. Pues lo tenemos por aquí. En segundo lugar, una unión política. Podríamos pensar, a ver, quizá la Unión Europea sería algo más próxima a una liga de comercio, pero un poco esa idea de una turbo-mega-federación de distintos países próximos ideológicamente, pues que quieren formar un conjunto único, un esfuerzo único a nivel político. Una organización militar cooperativa, poco que explicar al respecto, os imagináis que es una alianza militar a gran escala, pues para darse guantazos con la gente o evitar que te den de guantazos, ¿no? Y, por último, la Liga Comercial, que la Liga Comercial, pues, efectivamente, es una alianza totalmente orientada a que los números sean más grandes y más verdes cada vez, ¿no? Entonces, eso está ahí. Por cierto, que estas tres van a ser parte del DLC y esta de aquí abajo va a ser gratuita con el parche, ¿vale? Si no os compráis el DLC, podréis hacer federaciones, que no para de salirme. Si no os compráis el DLC, podréis hacer bloques de poder de ligas comerciales, interactuar un poquito con esto, ¿no? Bueno, cada una de estas identidades va a determinar varias cosas. Por ejemplo, va a determinar varias reglas para tu bloque. ¿Cómo se gana la cohesión? La cohesión es, pues, cuánto tienen que ver entre sí los distintos miembros del bloque y ese, cuanto más tengan que ver entre sí, más va a progresar una barra de cohesión, pues, que te va a desbloquear distintas cosas. Los principios que puedes desbloquear, que son como más modificadores que van a determinar la naturaleza de tu federación, de tu bloque, perdón, de tu bloque de poder. Y, eh, cada cuánto tiempo vas a conseguir mandatos, ¿no? Que los mandatos, básicamente, es como que tú, básicamente, cada cierto tiempo, como si hubieran unas elecciones, asumes el mandato, asumes la dirección de tu bloque de poder y puedes ejercer ciertas modificaciones, ¿vale? Pues, puedes poner un principio nuevo, puedes cambiar alguno, este tipo de cosas, ¿no? Aquí vamos a ver algunos. Básicamente, lo que os tenéis que imaginar es esto, ¿vale? Estos son los elementos que personalizan tu bloque de poder más profundamente. Va a haber más que los que aparecen aquí, obviamente, porque aquí parece que solo hay bonus de construcción, bonus de comercio, bonus de unificación de mercado, bonus de investigación y bonus de defensa, de cooperación defensiva. Ahora vamos a ver algunos para que os hagáis un poquito más idea de cómo pueden ser. Pero la idea es eso, que una vez asumes el mandato, veis aquí abajo que tienes 5 mandatos disponibles, pues, con cada mandato puedes o subir uno de nivel, ¿vale? Un principio de nivel, por ejemplo, imaginemos que esto es un 2% de bonus a la velocidad de construcción, por decir algo, ¿vale? Pues, podrías subirlo a nivel 2, que sería, por ejemplo, un 4%, o a nivel 3, ¿vale? Cada acción te gastará un mandato. Si un principio está a nivel 1, lo vas a poder sustituir por otro principio a nivel 1. Imaginaos, por ejemplo, eso, que de repente os hacéis con el poder en vuestro bloque de poder, porque no tenéis la presidencia, de repente alcanzáis la presidencia y quieres hacer cambios, pues, puedes empezar a hacerlo, ¿vale? De eso no va a haber problema. Y aquí nos dan un ejemplo de un principio que es el de cooperación defensiva. Pero, cuando esté al nivel 1, no podrás empezar guerras contra miembros de tu bloque de poder, o unirte a guerras contra miembros de tu bloque de poder, es como eso, es una cooperación. A nivel 2 tendremos un coste reducido de maniobras para convencer una jugada diplomática. Y a nivel 3 estaremos obligados a unirnos a jugadas en el bando de los miembros de nuestro bloque de poder, ¿vale? Esto tiene sentido también. Y que refleja también, pues, un grado de integración, obviamente, mucho más alto de nivel 1 a nivel 3, ¿no? De nivel 1, pues, simplemente es como un... Mira, no te voy a tocar las narices. Y a nivel 3 es como que me tengo que unir a ti por narices, ¿no? Entonces, tendremos que lidiar un poco con todo esto. Va a haber un grado de cohesión. Como digo, que esa cohesión, pues, va a estar dictaminada por cuánto tienen que ver entre sí los distintos bloques, los distintos intereses que haya, etcétera, ¿no? Cada cierto tiempo, pues, seguiremos obteniendo principios. Veis este aquí, por ejemplo, unificación de mercado o tecnología avanzada. Y con el mandato, pues, eso, podemos subir uno de nivel, poner uno nuevo. En este caso, pues, parece que va a haber 4 para colocar. Y los escogemos una pantalla como la de antes y tal, ¿no? Bueno, el Everage. No sé cómo traducir esto. Es como el apalancamiento. Lo traduce como apalancamiento. Esto, básicamente, es la influencia que podemos tener en un país, ¿vale? Básicamente, todos los países van a tener un punto de vista hacia los bloques que existan en el mundo. Pero esos bloques, si no interactúas con ellos, pues, más o menos te va a dar igual. Pero si interactúas con ellos, ya sea por cercanía, por estar en una guerra, por tener una alianza con alguien, por tener un pacto comercial con un miembro del bloque, etcétera, se irá generando un nivel de Liberage, ¿no? Un nivel de... voy a llamarlo influencia. Aunque no... yo creo que no es la traducción exacta. Pero, bueno, aliar... ponerte con uno en una jugada diplomática, que haya lobbies a favor o en contra de un bloque de poder en tu país. Dependencia económica. Que esto es cosa... entiendo que van a ser cosas como que, por ejemplo, un país haya invertido muchísimo en hacer ferrocarriles en tu país, por ejemplo, ¿no? Cosa que pasaba en el Victoria 2. Pues eso va a generar un nivel de influencia. Y esos países pueden acabar metiéndose en tu bloque, si así lo deseas. ¿Vale? Eso puede tener cosas negativas y positivas. Por ejemplo, si un país se ha unido a tu bloque, pero no tiene nada que ver con los países de tu bloque, y te está bajando la cohesión, pues igual en un momento dado te interesa expulsarle, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que un país se puede estar viendo influenciado por varios bloques. Por ejemplo, hablan aquí del caso de Suiza, que Suiza, por ejemplo, imaginaros que se está viendo influenciado por el bloque de Italia que ha fundado el jugador en esta campaña, o por un bloque austriaco. Entonces, el que tenga mayor influencia, pues puede acabar llevándose el gato al agua, es decir, metiendo a Suiza en su bloque. Aquí tendríamos este marcador de cohesión. Creo que en Stellarist Federation literalmente era lo mismo. O sea, era un nivel de cohesión. Y en el momento en que un país se una a un bloque, pues va a caer la cohesión. Entonces, pues también habrá que tener eso en cuenta. O sea, digamos que los bloques de poder van a tardar cierto tiempo en reorganizarse, en volver a estar estables una vez se uno a un país. O sea, quiero decir que no vas a estar añadiendo continuamente países a tu poder, ¿no? A tu bloque de poder. Y finalmente nos dice que hay que tener cuidado también con quien metas en tu bloque de poder, porque si metes a un país que sea más tocho que tú, sobre todo a nivel de prestigio, te puede acabar usurpando, por así decirlo, la dirección. Y si te quitan la dirección del bloque de poder, pues va a llevar en la diplomacia principalmente, por lo general, y va a tomar decisiones a nivel de personalizar el bloque de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, suena muy chulo. Yo creo que es el sistema más tocho que han hecho de bloques de poder barra federaciones en un juego de Paradox. Obviamente muy, muy, muy inspirado, yo creo, en Federations de Stellaris. También, al igual que en Federations de Stellaris, va a haber bonus que se apliquen a todos los miembros del bloque, va a haber mejoras para todos, y va a haber mejoras específicas para el líder. Un poco también como sucede en el Sacro Imperio Romano, en el EU4, que hay bonus que se aplican a todos los miembros del imperio, y otros bonus que son solo del emperador. Entonces, por eso yo creo que va a ser tan importante ser el alfa, ¿no? Ser el líder de los bloques de poder. Por cierto, mola mucho aquí como Rusia está proyectando su influencia sobre los stands, ¿no? Sobre ese oriente estepario. Mola mucho este arte. Así que nada, disfrutad mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo, la semana que viene, con la inversión externa y el rework a la propiedad de los edificios. Que hay mucho hype por eso también, porque es una mecánica que no mola mucho jugar con ella ahora mismo en el Victoria 3, y tengo muchas ganas de ver cómo se acaba traduciendo. Y luego las interacciones de vasallos que tengo también un montón de hacer ganas. Poco más que decir, chicos. Cuidaros mucho, disfrutad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.